Bueno, jueves, día de estrenos. Buen día, Gaby. Buen día, Mavi, Pablo y a todos. Y tenemos un buen día de películas por descubrir. Se renueva la cartelera con un documental. Hemos hablado ayer de esta película de la realizadora de Trelew. Y arrancamos entonces con las escenas de El Padre. Esta película que indaga sobre un fantasma familiar. Mariana Ruti creció creyendo que su padre se había distraído y lo había atropellado un tren. Este aquí que este hombre, Juana Ruti, militante comunista, un gran trabajador, fue asesinado. Toda esa reconstrucción se hace con mucha emoción.